Vamos a repasar lo que tiene que ver con la presencialidad, que la verdad uno hubiese esperado ya a esta altura tener otros datos más concretos, sin embargo, estuvimos toda la tarde hablando con muchos docentes, directivos de colegios, y nos dijeron, mira, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Y bueno, es que hay un criterio, el de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con esto, con que la cuestión sea progresiva, paulatina, paso a paso. Vamos a dar a conocer justamente los criterios, esto no es ningún parte oficial, pero lo hemos ido construyendo a partir de la producción y de la charla con directivos. Bueno, Córdoba concretamente va a avanzar progresivamente hacia una mayor presencialidad en los colegios. ¿Cuándo se va a conocer la información concreta? Bueno, es de un momento a otro, seguramente será mañana, allí se va a anunciar el detalle, pero... Bueno, porque estaba previsto que en esta semana se definiera cómo se adapta la provincia, la presencialidad plena, pero se dejaría en libertad a las instituciones para su aplicación, según el alumnado y el espacio del equipo que dispongan. No van a exigir a nadie y cada uno se acomodará a su realidad. Bueno, una docente hoy, directiva del Colegio de la Ciudad, nos dijo, nosotros tenemos todo para... Es una de las viejas escuelas construidas por el gobierno de Perón, digo, para que tengamos idea, pero con poca presencia, con poca matrícula de chicos. Entonces dice, tenemos todo listo para empezar el miércoles. Entonces ellos pueden empezar, es más fácil ahí. Habría mayor presencia de alumnos y regreso a una única burbuja en aquellas escuelas que tengan las condiciones edilicias necesarias. Vamos a saludar a Cristina Wendel, es la Secretaria General Adjunta del SADOP. Hola Cristina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches Pablo, buenas noches, audiencia. Un gusto saludarla. Nos ha escuchado, coincide con nuestro diagnóstico, hay cuestiones que todavía no están del todo claros, ¿qué irá ocurriendo a partir del miércoles? Así es, así es, tal cual como lo han presentado ustedes. La tan ansiada y esperada presencialidad plena se va a ir dando gradualmente, porque esto depende pura y exclusivamente de las capacidades edilicias de cada escuela. Seguramente habrá escuelas que están en mejores condiciones para poder reducir el distanciamiento, que es, digamos, casi es la única condición que ha variado del protocolo nacional, que pasa de ser de un metro y medio a noventa centímetros, y en algunos casos, que podríamos decir extraordinarios, a cincuenta centímetros entre alumnos. Pero bueno, no es la única condición a tener en cuenta para la vuelta a la presencialidad. ¿Y los docentes cómo viven esto? ¿Ustedes están seguros que la normativa se va a cumplir, que no se va a vulnerar? Se va a cumplir tarde o temprano. No creemos que se cumpla al primero de septiembre, como fue la sugerencia del Consejo Federal de Educación la semana pasada. Si bien Córdoba fue una de las provincias que aceptó la vuelta a la presencialidad plena, se están evaluando casos por casos, escuelas por escuelas. Como lo dijiste recién, las escuelas que están en condiciones podrán hacerlo y volver a la presencialidad en una única burbuja, y las que no, bueno, se tomarán el tiempo necesario para evaluar en qué condiciones volver a esa presencialidad plena. También se está dando... Perdón. No, por favor, adelante. No, un factor importante que quería destacar es que estamos en una época del año donde ya las condiciones climáticas también ayudan a las cuestiones de la ventilación cruzada, que eso sigue estando en el protocolo y es necesario cumplir con esta pauta. Y, bueno, hay escuelas que tienen capacidades que pueden usar otros espacios, no solamente el aula. Pueden ser salones de actos, salones donde... Gimnasios, patios cerrados. O sea, pueden ampliar la posibilidad de salir del aula para poder dar clases en otros espacios. Sí, hasta incluso el patio, pongámosle, ¿no? Le quiero preguntar, Cristina, ¿cuál es el porcentaje de docentes que ya tienen las dos dosis de la vacuna? Bueno, estamos complicados en ese tema, en esa... que es también una condición que nosotros hemos venido pidiendo que los docentes estuvieran con el esquema completo de vacunación. Y la segunda dosis, no hay un gran porcentaje de docentes vacunados con la segunda dosis. Estamos hablando que no llega al 50% de los docentes vacunados con la segunda dosis. Y estamos también preocupados, en la provincia de Córdoba preocupa mucho la variante, la nueva variante, que es la variante Delta, que además de ser más contagiosa que las variantes anteriores, está afectando a personas de menor edad. Y en esas personas están nuestros alumnos, que no han sido vacunados y que en muy poquito porcentaje han recibido recién la primer dosis. Cristina, me aventuro a preguntarle esto. El miércoles, ¿qué porcentaje cree usted de colegios que van a estar más o menos inscriptos en esta posibilidad de tener clases plenamente presenciales? No hemos hecho un relevamiento. Yo también me voy a aventurar a decir que el porcentaje va a ser muy bajo, Pablo. Yo calculo que alrededor del 20%, 30%, en una de esas, en la zona, en las escuelas del interior, tengan más posibilidades por el hecho de que la matrícula es menor. Entonces puede darse la posibilidad del distanciamiento de los 90 centímetros. Cristina, gracias por su tiempo. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Saludos. Ha sido muy amable. Gracias.